Esta canción va dedicada a toda persona que tiene un sueño, no te rindas, recuerda que Dios cumple lo que promete, here we go. Ya que fuiste creado va a ganar, you're a champion, there is nothing that can stop you, you already won, ya no vida confirmation, yeah this is your time, so get up, start your engines, trust me, you'll be fine. Sigue luchando y vas a ver, sube sube, como tu victoria vas a obtener, sube sube, sigue tratando y vas a lograr, sube sube, que tus sueños sean realidad. Sigue luchando y vas a ver, como tu victoria vas a obtener, sigue tratando y vas a lograr, que tus sueños sean realidad. You're always gonna win, you're never gonna lose, you're not gonna be the same, you're always gonna be on top, you're never gonna live with shame, no hay nadie que te pare, tus metas vas a alcanzar. Y lo que Dios te dijo, también él va a completar, this is your season, salte de la cueva, salte ya, yeah you can do it, tu destino a ti te espera, ha. Solo falta que tu creas, falta que tu sigas, falta que tu te motives, no dejes pa' mañana lo que puedes hacer hoy. Y sigue rumbo hacia la meta y ganarás, si no, no te quieres, no, no, no lo hagas. Y tú sigue rumbo hacia la meta y ganarás, no, no te rindas, no, no, no lo hagas, ok. Sube, 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 ha llegado el tiempo que tú esperas, sube, sube, ahora sí te va a ganar, supera. Sube, sube, arranca hacia tu destino, y sube, sube, sigue pa'l frente que Dios está con yo. Sigue luchando y vas a ver, lucha por lo tuyo, como tu victoria vas a obtener, sigue tratando y vas a lograr. Sigue luchando y vas a ver, sube, sube, como tu victoria vas a obtener, sigue tratando y vas a lograr. Sube, sube, que tus sueños sean realidad. BASE, ya tú sabes, fuiste creado para ganar, recuerda que tú no eres cualquier cosa, y lo que él dijo, tiene que pasar. Tchau. Tchau.